información en vivo desde Cajamarca para exitosa Perú. Fuertes lluvias y granizo se registraron en nuestra ciudad de Cajamarca este último miércoles en horas de la tarde. El estadio Héroes de San Ramón fue cubierto en su totalidad por granizo. Las zonas más afectadas de nuestra ciudad fueron la parte baja, vía de evitamiento norte, vía de evitamiento sur, instalaciones del gobierno regional de Cajamarca, la municipalidad y también algunos mercados de nuestra ciudad de Cajamarca. Asimismo han existido algunas viviendas afectadas producto de las fuertes lluvias que se registraron. La población espera la ayuda de las autoridades puesto que anualmente se registran esta clase de incidencias. Informó desde Cajamarca para exitosa Ercy Galvez 91.1 de la FM, la voz de los que no tienen voz.